Cinco de las seis áreas rectoras del Ministerio de Salud, precisamente ubicadas en la zona sur del país, obtuvieron por primera vez el galardón de bandera azul ecológica. Para ampliar los detalles precisamente de qué consistió este premio y cómo se logró, tenemos como invitado a don Rodrigo Fernández, quien es el jefe de la unidad de rectoría del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, don Rodrigo, por acompañarnos. Explícale un poco a nuestros televidentes de qué se trata esta iniciativa y cómo reciben en primera instancia la noticia de que cinco áreas, exceptuando la de corredores, logran este gran galardón. Buenas tardes. Lo recibimos con mucha alegría y eso representa un esfuerzo que venimos haciendo. El Ministerio de Salud, como ente rector de la salud pública y de la salud de nuestro país, debe velar y debe trabajar por buscar ambientes saludables que permitan manejar y mantener una salud pública adecuada dentro del país. De ahí que desde el año pasado nos sumamos a realizar junto con productos alcantarillados, nos inscribimos en el programa azul ecológico, nos inscribimos en nuestras áreas de salud y una comunidad por cada uno de los cantones. Entonces, de ahí que nuestras áreas de salud, las cinco, recibieron el galardón. La de corredores no lo recibió, no porque no cumpliese ni hiciese las acciones necesarias, sino que problemas administrativos de infraestructura se va a remodelar. Entonces, no podíamos presentar dentro del área que teníamos en ese momento. Inclusive, tuvimos que trasladarnos a otro edificio, alquilarlo mientras la remodelan. Tuvimos que trasladarlo. Entonces, por eso fue que esa no lo recibió. ¿Qué tuvimos que hacer? Esto tiene que ver con todos los aspectos que tiene que ver con el saneamiento del medio, desde el manejo de la separación de residuos, lo que es la buena administración del agua, de la luz, manejar los residuos dentro de las ojidas, lo que tiene que ver con papelería, más una serie de aspectos que nos comprometemos a mantener y a realizar. Entonces, tuvimos este galardón en una primera instancia. Queremos seguir adelante porque eso va teniendo, se van dando estrellas conforme se vaya mejorando en todos los aspectos. Esto es parte de la respuesta y por eso les decía también que hay seis comunidades en este momento. Recuerdo General Viejo, acá de Pérez Celedón, Longomay en Buenos Aires. Y hay otras cuatro más de la región que lo que logramos fue que las comunidades se organizaran y empezaran a ir manejando una serie de aspectos. ¿Cuál es la finalidad de Bandera Azul? Es que las comunidades, las escuelas, las empresas, hospitales, parques, cumplan con los aspectos de saneamiento ambiental y esto va a repercutir en disminuir problemas serios de salud pública como el dengue, chikungunya, la contaminación ambiental, el deslave de los terrenos por no tener ni contar con eso. Entonces, el premio, aparte de ser un galardón que nos beneficia como institución y nos da un respaldo, es un ejemplo para que el resto de las empresas y las comunidades de la región y del país empiecen a someterse a este proceso. Estamos hablando que las galardónadas son Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito y Cotobrus. Y Cotobrus. Exceptuando corredores por la explicación que ya usted nos brindaba, Rodrigo. Y es importante cuando usted dice que es un ejemplo no solo para las organizaciones, estamos hablando de que el Ministerio de Salud es el ente rector que regula todas las situaciones, es el que se encarga de vigilar precisamente el tema de salud y es de ahí donde tiene que venir el ejemplo. Por ejemplo, anteriormente yo recuerdo que se criticó en su momento dado la infraestructura. Por ejemplo, en Pérez Celedón, que estaba en muy pésimas condiciones, que se cuenta ahora con nueva infraestructura. Buenos Aires de Punta Arenas, que no contaba tampoco con un edificio en muy buen estado y que recientemente fue mejorado y fue inaugurado también, decía usted en el caso de corredores, porque desde casa es donde se tiene que dar el ejemplo. Claro, eso es parte de lo que estamos buscando y el asunto obviamente pues quisiésemos tener todas nuestras infraestructuras nuevas, pero vamos en todo un proceso, continúa la de corredores que está para este año o principios del otro, posteriormente viene Cotobrus, la de Golfito había sido remodelada hace como tres años y la de OSA, esa la tuvimos que hacer nueva porque se incendió. Pero definitivamente todo esto es parte del proceso que se está buscando en manejo de mejorar la salud pública de la población. Y también el hecho de que empezásemos a organizar a las comunidades para que entren en el proyecto Bandera Azul, también estamos muy satisfechos de la respuesta que hemos tenido en comunidades como General Diego, que se organizaron muy bien y está dando resultados que definitivamente se ve el impacto en el ambiente y obviamente eso va a influenciar y va a tener que ver con la mejora en la salud pública de comunidades como esta. Bueno, y es que don Rodrigo, como ya lo ha explicado usted, obtener un galardón con Bandera Azul Ecológica, que en este caso es con una estrella, que se obtiene este premio, no es tan sencillo y ahora viene mantenerlo y obtener la segunda o tercera estrella que también requiere involucrar más a la institución con la comunidad. Es correcto, el esfuerzo dado, digamos que se podría decir que nos permite una organización y nos permite ver que sí se puede y comunidades que se organizan y comunidades que saben aprovechar los recursos que tienen, sí pueden mejorar. Entonces el hecho de que nosotros hayamos obtenido esto y que las comunidades de la región también nos ponen mayores retos y nos plantean la necesidad de ir organizando estas comunidades y ir mejorando nosotros para ir logrando los resultados. Definitivamente en la parte de salud pública el ambiente es fundamental y el ambiente tiene que ver con una serie de patologías y en este momento se ven los noticieros, se oye a la gente hablando, se ven nuestras consultas, casos de dengue, casos de chingucuya, casos de zika y entonces todo esto tiene que ver con problemas del ambiente y definitivamente formas como esta son las que esperan a largo plazo para que se den porque no podemos seguir gastando recursos en hacer campañas para estar haciendo en una semana, en unos días, que bajamos un poco los índices, pero si no se mantiene este tipo de actividades definitivamente no vamos a poder manejar esta situación. Bueno y es que no solo eso, también nos lo digo la parte interna, que los funcionarios de las diferentes áreas se involucren de lleno en el proceso y se pongan la camiseta también. Claro, esto es lo que buscamos también y es parte del proceso, es una sensibilización porque nuestros funcionarios, aparte de que trabajan en la institución, tienen familias, tienen esposas, hijos, hermanos, padres, entonces que vayan dando el ejemplo y que vayan tratando de involucrar y entonces de poco a poco vamos sumando para llegar a ser una totalidad. Y es que usted habla, hace referencia también al tema de las campañas constantes que realizan sobre todo ahora que estamos iniciando la época lluviosa donde empieza el incremento de casos de dengue, por ejemplo, en Pérez Celedón, el año pasado se reportaban muchos y ahora se están iniciando un proceso de campaña incentivando a las diferentes instituciones, a voluntarios de organizaciones comunales para realizar y quitar criaderos que reproducen el mosquito, pero la gente no acude tampoco en este caso, Rodrigo. De aquí es donde estamos haciendo el esfuerzo y por eso creemos que este galantón de Valdera Azul va a servir de motivación para otras comunidades, para otras instituciones, porque muchas veces la gente hace, pero dice, bueno, ¿qué gano con eso? Este galardón va a servirles y comunidades que están organizadas y comunidades que están limpias, todo eso va a ayudar. Hoy en el transcurso del día estuvimos en una capacitación sobre un nuevo protocolo para el manejo de enfermedades transmitidas por alimentos y nos contaban algunas de las personas que nos vinieron al taller que al Ministerio de Salud en San José llaman de empresas turísticas preguntando que si en esas comunidades hay diarrea, que si en esa comunidad hay dengue, que cómo está esa comunidad, que cómo está ese restaurante. Entonces, si nosotros nos organizamos y tenemos esto, las comunidades van a asegurarse cuestiones como estas, que ya hay empresas turísticas y hay turistas que les interesa mucho eso, llegar a comunidades que estén limpias, donde se les asegura que no van a salir con una diarrea, que no van a salir con una enfermedad transmitida por vectores. Entonces, definitivamente la situación va a dar. Creo que una de las comunidades importantes en el lado de la costa fue Ojo Echal y ya la Cámara de Turismo de Ojo está vendiendo esa comunidad para que venga el turista. Entonces, definitivamente no es solo o no vamos a ganar en salud, sino en aspectos tan importantes como generación de ingresos para nuestras comunidades. O sea, se estaría encendiendo una lucecita roja para la población en general en la zona sur del país, porque si nosotros tenemos casos de dengue, tenemos casos de chikungunya o hasta de zika, que gracias a Dios todavía no existe ningún caso reportado en la región brunca, pues también el sector turístico, la economía podría verse muy perjudicada. Completamente de acuerdo, definitivamente, inclusive, si ustedes recuerdan a principios de este año, cuando empieza la OPS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, a pedirle a las mujeres embarazadas que no viajaran o que querían embarazarse, que no viajaran a países como Colombia, como Brasil, y definitivamente la parte turística en este momento va muy relacionada con la salud. Entonces, a nosotros nos llaman, por ejemplo, a mí me escriben preguntando a empresas qué patología hay, qué no hay, qué cantidad, porque preparan paquetes y hay turistas, principalmente los europeos, que en esa parte son muy quisquillosos y entonces definitivamente, y tampoco nosotros por ética no podemos ocultar y no podemos decir, no, esta comunidad no tiene o esta comunidad sí tiene, entonces definitivamente somos transparentes en el manejo de la información, así como somos transparentes en el sentido de estas comunidades que logran un bandera azul, darlas a conocer, estimularlas y plantearlas, e inclusive las subimos y todo para que la gente sepa que comunidades como esas se pueden visitar tranquilamente, usted puede ir a pasar sus vacaciones, tiene toda su seguridad de que se maneje una salud pública muy adecuada. Bueno, y esperando, lo digo, que no sea solo una comunidad en cada cantón o dos comunidades en cada cantón, sino que se replique esta misma situación en todas las comunidades que existen en los diferentes cantones, porque nada hago yo con ir a X comunidad si la que colinda está presentando un brote de casos de dengue, por ejemplo, o llego yo a un pueblo y para pasar a ese pueblo que está en condiciones muy favorables, hay otro que está lleno de basura, que está lleno de criaderos, entonces visualmente también se va a ver afectado esa que está haciendo todo el trabajo para ser un ejemplo. Claro, en eso tienes toda la razón y es parte de lo que estamos buscando, el asunto de esto es que no es tan fácil, hay comunidades, en días pasados teníamos reunión con los encargados de llevar todo este proceso, la gente de promoción de salud nuestra, y nos decía que hacían convocatorias, se llamaban a la gente y les respondían tres, cuatro personas, y definitivamente una de las cosas que el programa Bandera Azul Ecológico pide, y esto está inclusive por decreto y todo, y en eso los personeros de acueductos que son los que manejan el programa son muy quisquillosos en que se cumpla todo lo que plantea el decreto, definitivamente no se puede. Entonces hay comunidades que son difíciles y más bien por medio, y aprovecho la oportunidad de hacer un llamado, de que cosas como estas beneficien, y aunque a veces parezca tedioso asistir a reuniones y estar fuera de horario y todo, y la gente quiere estar en su casa descansando, definitivamente estos son los aspectos que hacen mejorar la zona sur, que tanto requerimos de que se den ideas de emprendedurismo, que se den ideas de turismo nueva, que se den aspectos de que mejoremos la economía, tenemos de nuestros cantones, de nuestros seis cantones, cinco que están dentro de los cantones con un más bajo índice de desarrollo social, esto no lo vamos a lograr solo el Ministerio de Salud, esto lo tenemos que lograr todos, con proyectos pequeños como estos que van sumando grandes resultados en el proceso que se van manejando. Definitivamente nuestro sueño sería tener no una, no tener 10, 20, 30 comunidades en cada cantón, pero es difícil, a veces no es tanto ni por recursos, sino es precisamente por eso que la gente no responde, porque al rato no entiende la trascendencia, y creen que es nada más tener un pedazo de tela de un metro por 1.50, con un logo en el centro, de color azul, qué importancia tiene eso, pero todo lo que repercute, y como te digo, no es lo mismo que una comunidad presente a la entrada de la misma, el galardón en el estandarte de bandera azul, que inclusive eso trasciende, perdón, acueductos, esto lo pasa a grandes empresas turísticas y todo el mundo, entonces las comunidades se van dando a conocer, y como te digo, definitivamente esto mejora grandemente las posibilidades que tienen las comunidades, y obviamente estamos pensando en una de las cosas más importantes para la vida, que es la salud, entonces ganamos por todos lados y lo logramos hacer. Así es, don Rodrigo, más bien muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista especial, y hablar también no sólo de noticias negativas, sino algo muy positivo para la zona, porque lograr el galardón, y como usted lo bien lo decía, esto conlleva más allá de una bandera, de una simple tela con un logo, significa muchísimo trabajo de decenas de funcionarios, quienes aportan a diario, igualmente de las comunidades también que se involucran en el proceso que ustedes realizan. No más bien, Carmen, gracias a ustedes, porque estos son los espacios que nosotros necesitamos para dar a conocer aspectos como estos, que como te digo, son proyectos que van pequeños, que se van haciendo, pero que van sumando grandes beneficios. Y definitivamente estas son las estrategias que por lo menos para la región brunca, el Ministerio de Salud está tratando de plantear, de forma tal de que cambiemos. Dice por ahí alguien que si seguimos haciendo lo mismo, que hemos hecho por años, no vamos a lograr el cambio. Entonces tenemos que ir buscando nuevas estrategias, en un país que cada vez hay menos recursos para la parte de salud, tenemos que ir buscando estrategias de organización como esta, que nos permitan precisamente lograr efectos positivos. Y más bien que agradezco la invitación y por parte de mi jefe, el doctor que era el que iba a venir. El doctor Cristian Valverde. Cristian Valverde. Así es. Muchísimas gracias, don Rodrigo, y por supuesto vamos a estar muy pendientes de cuando obtengan el próximo galardón de bandera azul ecológica aquí en SNS subnoticias.